Querida familia de este su canal, Jesús Hombre Salvador, es muy importante que le demos al Espíritu Santo el valor que merece. El Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros, es la tercera persona de la Trinidad que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, quien nos guía por el camino de rectitud, quien nos hace experimentar el amor puro, vivo y real de Dios en la tierra. Ahora, hagamos esta oración con mucha fe y con todo el amor, para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe para ser una familia unida, una familia fortalecida en el amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo por la familia Espíritu Santo, Paráclito Divino, Tú, que eres fuente de paz y unidad, derrama Tu gracia sobre cada uno de los miembros de nuestra familia. Que Tu presencia nos envuelva y nos une en el amor, la comprensión y el perdón. Ayúdanos a ser un refugio de apoyo mutuo y un lugar donde siempre se encuentre Tu luz, aún en medio de las pruebas. Ven a nuestro corazón y fortalécenos. Te pedimos que pongas Tu mano poderosa sobre nuestra familia. En este momento, menciona los apellidos de Tu familia. Protégenos, amado Dios, de todo mal y de los ataques del enemigo que busca sembrar discordia, miedo y confusión. Te pedimos, Espíritu Santo, que guíes nuestros pasos en estos tiempos de lucha, donde el enemigo intenta separarnos y destruir la armonía. Que permanezcamos unidos a Ti, para que nuestra familia sea bendecida, prosperada, confiando en que Tú estás con nosotros, guiándonos y defendiendo cada uno de nuestros hogares. Que en todo momento busquemos Tu sabiduría, Espíritu Santo, para tomar decisiones sabias y justas. Que nuestra familia sea un reflejo de Tu amor, y que a pesar de los desafíos, podamos salir adelante unidos, con fe y esperanza en Ti. Te lo pedimos, Espíritu Santo, confiando en Tu poder y protección. Espíritu Santo, amor de Dios derramado en nuestros corazones. Espíritu Santo, Tú, que eres nuestro consuelo y fortaleza, ven a nuestro encuentro y a la vida de nuestra familia. Sabemos que sin Ti no somos nada, y que en medio de las dificultades, solo en Tu luz podemos encontrar la paz que tanto anhelamos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Tú, que conoces las pruebas que enfrentamos, tanto dentro como fuera de nuestras casas. Protege nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros cuerpos. Que el enemigo no tenga poder sobre nosotros, que las tensiones, los conflictos y las tentaciones no nos separen. Que Tu paz se derrame sobre nosotros, disipando todo espíritu de división, enojo, resentimiento o desesperanza. Ayúdanos a ver nuestros seres queridos con los ojos de Cristo, a perdonar de corazón, a ser pacientes y compasivos, y a caminar siempre en Tu amor incondicional. Por favor, toma el corazón de nuestros hijos, condúcelos por caminos que los lleven a Jesucristo, nuestro Señor. Espíritu Santo, sabemos que los tiempos difíciles no duran para siempre, pero también reconocemos que nos encontramos ante pruebas que desafían nuestra fe. Te pedimos que, aunque las circunstancias sean difíciles, podamos sentir Tu presencia cercana y Tu abrazo protector, que nos anima a seguir adelante. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes a discernir los tiempos, a entender las lecciones que vienen con las pruebas, y a vivirlas con sabiduría y serenidad. Renueva en nosotros el deseo de orar en familia, de buscar Tu rostro en los momentos de quietud, y de mantenernos firmes en la fe. Que nunca perdamos la esperanza, que siempre confiemos en Tu plan perfecto para nuestras vidas, aunque no comprendamos el propósito de cada dificultad. Que la oración sea nuestra primera respuesta en tiempos de tensión, que la gratitud sea nuestra actitud en tiempos de abundancia, y que la fe sea nuestra guía en tiempos de incertidumbre. Que el amor, la paciencia y la misericordia sean el fundamento de nuestras relaciones, y que en todo momento seamos testigos de Tu bondad. Te pedimos también, Espíritu Santo, que nos des el discernimiento para reconocer al enemigo en todas sus formas, que se disfraza de mentira, odio, división y miedo. Que Tu luz nos proteja de todo ataque, ya sea espiritual, emocional o físico. En los momentos en que el enemigo intente sembrar discordia en nuestra familia, que podamos estar alertas, unidos en oración y resistencia. Danos la fortaleza para no rendirnos, para ser valientes y defender lo que es justo. Espíritu Santo, en Tu infinita bondad, sabemos que en Ti encontramos la gracia para perseverar, la fuerza para resistir y la paz para vivir. No permitas que el enemigo se aproveche de nuestras debilidades, sino que sea Tu poder el que nos eleve y nos haga más fuertes. Que a través de los desafíos podamos crecer en Tu amor y ser una familia que refleje Tu presencia en la tierra. Que en cada palabra que pronunciemos, en cada gesto de cariño que hagamos, en cada sacrificio que realicemos, Tu amor sea el que se manifieste. Que podamos ser un refugio de paz y esperanza, no solo para nosotros mismos, sino para todos los que nos rodean. Espíritu Santo, te pedimos que nos hagas un instrumento de Tu paz, un instrumento de Tu amor. Que nos encontremos siempre firmes y unidos, bajo Tu protección y Tu gracia. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás con nosotros, en Ti confiamos, y en Tu nombre sabemos que podemos superar todo obstáculo. Que Tu presencia nos llene siempre y que en cada momento de nuestras vidas, seamos siempre una familia fiel a Tu amor y a Tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, envía Tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en Tus dones es espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si Tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías Tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte Tus siete dones, según la fe de Tus siervos. Por Tu bondad y Tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos Tu gozo eterno. Amén. Pidamos los dones del Espíritu Santo. Espíritu Santo, concédeme el don de sabiduría, para que sea libre de la ignorancia y de la insensatez. Concédeme el don del entendimiento, para que ahuyente tibiezas, dudas, nieblas y desconfianza. Concédeme el don del consejo, para que sea libre de las indiscreciones e imprudencias. Concédeme el don de ciencia, para que sea libre de los engaños del mundo, del demonio y de la carne. Concédeme el don de la fortaleza, para que sea libre de la debilidad y la cobardía en todo caso de conflicto o dificultad. Concédeme el don de piedad, para que sea libre de la ira, del rencor, de la injusticia, la crueldad y la venganza. Concédeme el don del temor de Dios, para que sea libre del orgullo, la vanidad, la ambición y la presunción. Oh Espíritu Santo, ilumina a mi familia y danos Tu bendición. Oh Espíritu Santo, guíanos por el sendero que nos lleve hacia el Señor. Oh Espíritu Santo, con Tu gloriosa presencia, llénanos, renuévanos y guíanos. Espíritu Santo, ilumínanos, santificanos y danos el don de la sabiduría. Amén. Querida familia de este subcanal, Jesús Hombre Salvador. Es muy importante que le demos al Espíritu Santo el valor que merece. El Espíritu Santo es ese regalo que Dios nos dejó para estar conectados con Él, para podernos comunicar directamente con Él. El Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros. Es la tercera persona de la Trinidad que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Quien nos guía por el camino de rectitud. Quien nos da la sabiduría para obedecer la voluntad del Padre. Quien nos capacita para compartir el Evangelio. Quien nos hace experimentar el amor puro, vivo y real de Dios en la tierra. Y tantas virtudes más que el Espíritu Santo quiere compartir con cada uno de nosotros. Es por eso que debemos saludarlo, darle todos los días la importancia que merece, pedir su guía, pedir que ilumine nuestra mente, y nuestras decisiones, nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, para que todo lo que hagamos provenga del mismo Dios. Escríbenos desde qué país escuchas esta oración. Recuerda que para nosotros eres de gran bendición. Gracias por hacer esta oración, porque todo lo que a Dios se pide con fe y en oración es escuchado. Si te gustó la oración, dale me gusta y ayúdanos a compartirla. Siempre recuerda que Dios quiere verte feliz como heredero de su viña. Dios te bendiga. Si deseas que oremos por tus peticiones, escríbelas en los comentarios de este video o al número de WhatsApp más 57 312-560-3947 Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.